Pero yo llego a ver a ese man de Carlos Feria en la calle, papi, sí, pues, tiene que tener durísimo con las dos manas de una balanda. Entonces, pues, todo el mundo va a decir, no, su papá era un bacán, su mamá era una bacán, ella creía en el seno, entonces se arrepuntió. En varios videos, en varias situaciones, en las cuales la niña corre peligro. Hace unos meses denuncié a este pedazo de... Acusado de abusar de su hija. Quizá su hija abusa de ella. Carlos Feria perderá la custodia de su hija de cuatro años. Si llevarán a Salomé. Esta es la historia que pocos quisieron contar. Este es el chisme que muchos hicieron viral. Ya llegó mi parte, siéntate, que vamos a hablar. Y tú tranquilo que no, no me voy a excusar. Tengo mil errores, perfecto no soy. Perfecto es aquel a quien sigo hoy. Tenía una vida llena de mentiras y de soledad. Me convertía en quien quema mi hogar. Tardes de calle en droga y alcohol. Wheat en mi sistema hasta que amaneció. Llegó mi bendición, también la depresión. Mi vida quise acabar. De repente una luz a mi vida llegó. Me enseñó lo que era el amor. Mi sendero trazó y mis sueños cumplió. Pero mi pasado me alcanzó. La luz se apaga, entramos en escena. Mi vida se vuelve una telenovela. Los días se alargan, el peso se carga. Una pesadilla quería despertar. Todo se juntó, chismes por televisión. Periodistas que por vistas perdieron la profesión. Payasos en pantalla con doble moral. Que ni siquiera sabían qué inventar. Con mi nombre empezaron a facturar. Se sentían con la autoridad a juzgar. Y piensan que eso es lo que el mundo necesita. Separando a sus papás de su bebecita. No se dan cuenta del daño que provocan. Recuerden bien que el pez murió por su propia boca. Tengo mil errores, perfecto no soy. Perfecto es aquel a quien sigo hoy. Amigos de paso que vienen y van. ¿Dónde está la hermandad? No pesquen la mala y van a estar. Se acabó su lealtad. La presión en las redes causa ansiedad. Estaba en el ojo del huracán. Tenía nublada la vista. Yo mismo me empecé a culpar. Busquen la paz y estar tranquilos. Tomo mi mano y con él caminé. La familia es mi destino. Y a mi pasado ya lo perdoné. Estas letras son solo mi desahogo. Y parte de lo que siento. De lo demás se encargará el tiempo. La familia y los amigos. Al principio de la tormenta. No encontrarás la calma. Ten paciencia. Y la obra del Señor será perfecta. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.